Hoy sacó un hombre las cuentas del avión presidencial. No salen, no más no salen de ninguna manera, pero lo explica muy bien, está muy detallado, porque es un matemático que hizo las cuentas claras del avión. Entonces dice, pues no, este avión que ya es del pueblo se lo podemos vender al pueblo. Para eso el pueblo le tendría que entregar 130 millones de dólares comprando boletos de lotería. Dice, cinco notables irregularidades. Las ventas de 6 millones de boletos se vendieron realmente solo 3 millones 865 mil 800. Ya que un millón de boletos se le entregó al Insabi. Entonces las ventas son solo por el 64% de total de boletos emitidos. Lo que equivale a menos de lo que se iba a dar por premios, menos las comisiones. Los ingresos son menores al costo de los premios. El segundo lugar, dice, la segunda razón, los boletos no vendidos. Como los boletos no vendidos en esta rifa representaron 35% del total, fue por eso que cayeron exactamente 37 de los 100 premios en esos boletos sin comprador. Se abusó de los ingenuos compradores de billetes que seguramente pensaban que solo los verdaderos compradores de los mismos participarían en la rifa. Y bueno, va desmenuzando todo eso. Los sindicatos, los empresarios fueron convocados también a una cena de tamales, se acuerdan donde se les vendieron los boletos. Pero él hace esa cuenta que también es muy curiosa. Porque se acuerdan que ellos les hicieron la obligación de comprar el 50% de los boletos. Sí. Entonces quiere decir que si se regaló, que si se repartieron, que si se obligó a los empresarios, la gente solo compró el 14% de los boletos. Prácticamente nada. Pues, de todos modos, creo que salió ganando el presidente. Se hizo a la rifa. Es que no pasó, el problema sigue ahí. Es como el elefante o el dinosauro de Monterroso. El problema está igual, no se ha resuelto, no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Y sigue generando gastos, se sigue pagando lo que se debía. Está parado el avión sin provocar nada más que gastos extraordinarios. Porque hay que darle mantenimiento, hay que tener personal que esté constantemente vigilando, que no haya un deterioro mayor a causa del clima, a causa de las condiciones. Total, que es algo que en lo que nada más estamos gastando y nunca se va a utilizar en nada, por lo visto. Alejandro. Yo insisto en que creo que se metió en camisa de once varas y no ha podido salir. Porque, como bien dicen ustedes, al final se sigue gastando, al final está ahí. O sea, tenemos un avión gigante, majestuoso, monárquico, lo que sea, pero se sigue generando gastos para todos, para el erario, para la sociedad. No hay una solución. Y no solamente eso, le echaste dinero, digamos, bueno al malo. Y entonces, como no se completó toda la rifa, pues obviamente el gobierno tuvo que ir poniendo y poniendo y poniendo más dinero de lo que ya gastabas por el mantenimiento del avión y demás. Pero esos son ejercicios... Olvídense de cualquier otro tipo de calificativo. Son ejercicios de soberbia. Simple y llena soberbia de los que hemos visto a lo largo de toda, toda la historia de México. Fue tan bien que va a haber otra rifa. Así es, de que vayan ahorrando. Quiero que estén tranquilos. Que no se preocupen. Bueno, pues ya a partir de hoy, que sientan que hay la confianza, porque ya regresó Ricardo Anaya. Y entonces, por si tenían la preocupación, por si les decían, ¿qué vamos a hacer sin un Adalit? ¿Qué vamos a hacer sin un líder carismático, inteligente y capaz? Además, ayer anunció que regresa a la vida política, porque hace falta un hombre como él. Estamos carentes, hay unos de líderes, de políticos capaces, destacados. Por favor, mantengan la calma, porque ya viene alguien. Yo me lo imagino en un caballo, blanco, grande, regresando con la espada en la mano derecha, a las riendas en la izquierda y blandiéndola por todos nosotros. Qué malo. La cabellera larga, no, porque era como de los cruzados. Y este siempre trae el cabello muy cortito. No, ¿sabes qué? Es como si fuéramos náufragos y te rescata el capitán del Titanic. Decía Garfield, es mandar a la oveja a buscar al lobo. Pero bueno, estemos tranquilos.